Con mi temora, botón de amestros, y mi cinturón prendido Yo como quiero mirar amestros, mi chaleco de venado Para que San Pedro le diga a Jesús, ahí viene un toro pesado Será mi último viaje, y no quiero ser malo Por eso quiero volver, mi último contrabando Si Dios no me entrega el pase, pase y no me voy con el diablo Quiero que vengan los puros amigos, y que anden en este rollo Para que de vuelta llevan tu platillo, y a todos ofrezcan polvo Y jueguen baraja, también gallos finos, como hacen los veros toros Voy a dejar de mis funerales, todos los gastos pagados Yo quiero el orgullo tocando corridos, cuando ya me estén velando Mis mejores fios, y brinden muchachos, por mi último contrabando Yo quiero volver, mi primera, cuando me bailaba hace botar Y si acaso hace mañana, me pierde con mi troca Pa' que vengan aquí, nos entregó cualquier cosa Gracias muchachos, eh